Probablemente no vuelvo a mirarte Y aunque en las noches extrañemos Probablemente olvides mi nombre Y muchas veces mueras por verme O lo hago yo Yeah Quiero volver Retroceder Darte lo que no pude ayer Darte un amor mucho mejor que el anterior Probablemente no vuelvo a mirarte Y aunque en las noches extrañemos Probablemente olvides mi nombre Darte un amor mucho mejor que el anterior